Bienvenidos a Construyendo el Nuevo El Salvador, en esta ocasión hemos vuelto al Estadio Nacional Jorge Maico González para traerles esta buena noticia, el estadio se está preparando para recibir las delegaciones de los 37 países participantes, así como todos los espectadores y periodistas para que disfrutemos de la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Podemos ver en este momento la preparación del escenario donde será el evento, pero antes de ello analizaremos qué ha sucedido con la grama. El Estadio Nacional Jorge Maico González ha experimentado una increíble metamorfosis gracias a su reluciente y exuberante césped, pero sabías que detrás de este impresionante cambio se encuentra una técnica sorprendente, se trata de la pintura para césped, una herramienta revolucionaria que ha llevado la belleza y el realce estético a otro nivel. En el pasado, mantener un césped verde y saludable en un estadio representaba todo un desafío, especialmente cuando se enfrentaba a condiciones climáticas adversas. Sin embargo, gracias a la pintura para césped, ahora es posible dotar al estadio de un aspecto impecable durante todo el año. Este fenómeno no se limita solo a cuestiones estéticas, sino que también desempeña un papel fundamental en la protección y el cuidado del césped. La pintura para césped actúa como una capa protectora que preserva la frescura y la vitalidad de la grama, incluso en los meses más difíciles del año, ya sea frío o en sequía. Ahora nos vamos a apreciar el nuevo sistema de audio en la parte del techado. Se ve que hay diferentes tipos de bocinas para diferentes tonalidades y propósitos, unos para música, unos para voz o narración, y esto según el director o ingeniero de audio de cada evento en particular. Se ve que esto va a sonar duro y claro, gracias que la empresa constructora de este proyecto ha pensado en todos los detalles. Ahora nos vamos al área de prensa, VIP y palco presidencial. Ya tiene su vidrería, pintura interior y exterior, así como cielo falso. Se ve que la mano de obra del Plan Cero Ocio ha sido fundamental y una de las más productivas en todos los proyectos de revitalización de los centros deportivos del país, entre otras obras como construcción de carreteras, construcción de proyectos gubernamentales, etc. Ahora nos vamos al área frente a la 49. Actualmente se está instalando la iluminación exterior, cableados principales, entre otras obras para completar el área exterior e interior de esta parte del estadio. En esta área será el Centro Comercial y el Museo del Mágico y están instalando la vidrería, así como los marcos para los paneles exteriores, cielo falso interior. También están instalando la iluminación y los sistemas hidráulicos interiores de este complejo comercial anexo al estadio. Realmente se ve hermoso como va cambiando todo con los días y el esfuerzo de todos los involucrados. Se ve que vamos en la recta final para este gran proyecto que no paran las 24 horas del día en construir y construir. Hay una plataforma como tercer piso sobre esta área, que parecería como que será solamente para mantenimiento y aseo, la cual es el techo de la nueva área frontal. El nuevo techo pareciera que busca parecerse a las nubes del cielo, con sus tonos y matices. También podemos apreciar que están sellando las áreas donde estaba la cinta que aprieta las lonas del techo, dejando totalmente impermeabilizado este techo en lo que respecta al área de tribuna que está bajo este. Podemos ver a los los valientes instaladores de esta lona haciendo su trabajo, para que quede a la perfección. Disfruten cómo se ve este techo en contraste con el cielo azul. Ahora vamos a la cuna del mágico, donde el nuevo techo ya cubre todas las áreas de juego, así como para los espectadores. Será un lugar donde pasarán grandes partidos deportivos. Ahora nos vamos al área frontal oriente, donde vemos que ya tienen el camino de cemento. Y falta la jardinería, así como algunas planchas de cemento que vendría siendo lo último por este lado del estadio. Los espacios están siendo trabajados para estar listos para la gran fecha. Música Ya se quitaron las láminas de la entrada, habilitando la entrada a oriente del estadio. Ahora vemos un recorrido por la pista atlética, es preciosa. Este es momento que se abrochen los cinturones y sobrevolaremos con nuestro don de carreras este increíble lugar. Nuevo techo, nueva fachada, nueva cancha, nueva iluminación, nuevas áreas deportivas. Nuevas butacas, nueva protección del concreto del estadio, nueva entrada a oriente, nueva cuna del mágico. Nuevo frente, nuevas áreas de prensa y VIP. Y nueva pista de atletismo y salto olímpico. ¿Qué más le podemos decir? Este lugar está de lujo y esperamos verlos en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. ¡Gracias! 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 Para finalizar, les dejamos con las imágenes de las manos que han hecho posible este gran proyecto. ¡Gracias! 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 Sin más que agregar, les agradecemos su sintonía y los esperamos en los próximos programas de Grow Media El Salvador. Este fue Mauricio Garnal para todos ustedes. Que Dios los bendiga y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!